Hola amigos de youtube, soy Masai y hoy les traigo esta explicación más que nada la verdad les pido una gran disculpa por este lapso de tiempo que no estuve han habido varias personas que han estado ahí pendientes, por ejemplo The Sektar algunas otras personas me han estado comentando, la verdad una disculpa también no me acuerdo más o menos quiénes son, pero a todos sé que he fallado, que llevo varios días mis excusas son algunas que en realidad son muy personales pero se las voy a decir porque yo pienso que se merecen las personas que han estado que se han suscrito se merecen una explicación de parte mía que son las siguientes desde el mes de diciembre, en noviembre fue la última vez que publiqué un tutorial no un tutorial, sino una explicación sobre unos chavos de los basquets handball que me arrepiento haberlo puesto, pero bueno y después empecé a trabajar en un bar como DJ, raro pero como DJ, pero bueno ahí estoy y después de eso en el mes de diciembre, entrando diciembre, el 4 más o menos de diciembre 5 pasó algo muy feo para mi familia, que fue mi abuela se desapareció y no la encontrábamos, mi abuela ya estaba muy grande, ya tenía más de 80 años en realidad no sé cuáles, en realidad todavía no sabemos cuántos años en realidad tenía pero si tenía más de 80, casi 90, no sabemos, porque aquí hubo un arroyo de edades pero lo único que quería decir es, después la volvimos, ya se encontró ella exactamente el día vísperas de la navidad, el 24, ya la encontramos muerta, desgraciadamente hay unas cosas donde la encontramos, donde son unos tíos, tienen unas tradiciones muy bonitas que hay que estar haciendo novenario y bla bla bla, y salieron muchas cosas, seguí en el bar no me animaba a seguir en esto este, fue un golpe un poco fuerte para mi la verdad este y no sé aquí estoy de vuelta no me he perdido de todas estas cosas, he estado checando noticias haciendo esto poquito lo poco que puedo, en realidad no he tenido mucho tiempo, sigo en mi trabajo sigo haciendo cosas la verdad es mucho choro lo que yo les digo pero aquí estoy y les pido disculpas aquí estamos cualquier cosa, un saludo a todos cualquier cosa, aquí estamos en lo poco que les pueda ayudar ahora estoy utilizando el Linux Mint, el 12 apenas lo acabo de instalar hace unos días hace unos días y la verdad está muy bueno pero bueno ya le he hecho algunas modificaciones si, ya no, modificaciones y nada más cambio el fondo y tonterías así este espero no les trabo en mis tonterías esas son mis explicaciones extrañas pero bueno ahí estamos este muchas gracias a todos espero y les sea de desagradar todavía esto y voy a seguir tratando de echarle ganas tratar de buscar haré algunos tutoriales nos vemos muchas gracias a todos adiós y Gracias.